Y aquí tengo en el estudio a un animalito que él, pues, come realmente mejor que yo y tal vez mejor que usted. Saludo con mucho gusto a Alejandro Millán y a nuestro animalito invitado en esta mañana, Rafiki. Bienvenidos. Qué bueno que creas, porque yo no como bien. Lo aclaro. Muy buenos días, Mayra. Él sí, la verdad sí. Él es un monito, un monito capuchino. Es la tercera vez que viene. Es aquí, yo creo que es tu consentido, no sé por qué. Sí, aparte que a mí me encanta. Es un monito capuchino, él tiene más o menos unos cuatro años de haber nacido. Es un ejemplar que es muy especial y tiene una función para el planeta. La gente siempre nos pregunta cuando vamos a las presentaciones, a los shows, que si podemos hacer un changuito en nuestra casa como mascota, yo no lo recomiendo. Un tener un changuito es tener un niño de tres años toda su vida sumamente inquieto, sumamente juguetón, que es muy demandante de atención. Mucha gente le dice, ¿cómo lo puedes comprar con un niño de tres años? Es lo mismo. ¿Quiere jugar? Ya no quiere jugar. ¿Quiere jugar? Ya no quiere jugar. ¿Quiere aventar cosas? ¿Quiere jugar? Y la alimentación de este, como lo platicabas al principio, este ejemplar come absolutamente todo. Es omnívoro. Nosotros le damos lo que son frutas como manzana, pera, piña, sandía, melón, guayaba. Blueberry, exactamente. Le damos fresa, le damos verduras como zanahoria, le damos brócoli, le damos lechuga. ¿Cacahuate su botana? El cacahuate es como una botana para él, exactamente. Le damos algo de semillas como semilla girasol, le damos pingüica, le damos lo que es mijo blanco, mijo negro, centeno, lo que viene siendo el cacahuate, la almendra, nuez. También le damos croquetas especiales para mono, que les ayudan muchísimo, sobre todo porque tengan un pelaje muy bonito. La gente siempre me pregunta, Mayra, que si yo lo rapo. No. Y que no, así es. Ese es el color del pelaje que él tiene, es su normal, nosotros ni se lo pintamos, ni son canas, ni cómo se llaman, ni lo rapamos. Ese es el tipo de pelaje que él tiene. Recordemos que los primates, sobre todo, tienen una función importante, y este tipo de monos también tiene una función importante para el planeta, ellos son los encargados que las selvas y los bosques crezcan. ¿Por qué? Cuando van tirando las semillas, cuando van tirando lo que son las frutas, obviamente llega la tierra, llega el agua, llega el sol, y crean los árboles. Por eso es muy importante que vivan en vida libre. No lo recomiendo como mascota, lo reitero. No, aparte que señora, no, sí señora, si usted quiere un desorden en su casa, pues tenga un monocatuchino. Porque mira, aquí ya nos dejó toda la cáscara del cacahuate, porque hasta eso es bien listo, no se come todo el cacahuate. No, a mí eso no es, al contrario. Lo que es muy importante, ellos tienen un manejo muy especial, y cuando tenemos este tipo de animalitos, debemos saberlos manejar o saberlos entrenar. Él sabe qué es lo que debe, qué es lo que no debe de hacer, es sumamente juguetón, es inquieto y jamás se queda quieto. Mucha gente me pregunta, ¿por qué te lo traes con correa? Porque empieza a brincar para todos lados. Claro, es inquieto. Y luego se agarra cables de electricidad, por eso es bien importante que siempre lo tengamos, cuando tengamos un animal exótico, lo tengamos con una correa, por seguridad de él mismo, no de nosotros, de él mismo. Para que no se pierda. Muy bien, yo nada más quiero decir que parece que no le cae muy bien a nuestro camarógrafo, Arthur, porque nada más lo ve y ve cómo saca los dientes, quiero que vean, mire cómo saca, lo está viendo a él, ¿eh? Es buena onda, pero está medio feo. Pues yo no sé, pero nada más ve a Arthur y vean lo que hace, mire nada más. Está jugando aquí nada más. Y cuando voltea a verme a mí, la sonrisita. Ah, no, no, eso no es, siempre lo he dicho. Muy bien, pues te agradezco mucho por acompañarnos, Alejandro. Recordamos que, bueno, ahí está disponible para cualquier evento social, para que te puedan llamar y estar en contacto con Contacto Animal. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias a ti y gracias, Rafiki. ¿Quieres adiós? Con tu gorrito. Ponle el gorrito. A ver, vamos a poner el gorrito. Bueno, estamos haciendo una pausa. Así que a todos. Sí, va a turno. Sí, va a turno. ¡Gracias!